buenos días chicas hoy bueno buenas tardes porque ya es tarde hoy me la pasé en la mañana no más limpiando tuve que ir por gael porque ya lo tengo di hola gael y ahorita me estoy cambiando hay una hormiga dice pero ahorita nos estamos alistando a ver préstamolos para vamos a inflar estos globos vamos a inflar estos globos y vamos a tener como una competencia de tirarnos los globos con agua y mojarnos dejé a la toodles en el groomer para que le cortaran el cabello y así entonces espero y no me hablen muy pronto para poder estar aquí un ratito jugando con gael ay y se me quebró vean esto cocinando se me quebró la uña a la vez y qué hermoso gracias papi está grabando hola 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 qué vamos a hacer así desde más lejos vamos a hacer echar balloons agua y y vamos a ponerlo aquí con esto y tenemos estos y para echar el agua y vamos a hacer y vamos a hacer eso con la playa pero no es la playa aquí es el meca que tócala muy bien tutoriales de gael él sabe explicar cómo hacer water balloons ahorita las vamos a enseñar esos son estos tú me dices para dónde ir porque yo no sé ok para dónde aquí vamos a meter los los globos bueno pues lo triste el caso fue que no puede quitarla esta cosa de ahí para ponerle lo que lleva para gael espérame no pudimos quitarle esta cosa verdad gael no hasta traje esas pinzas y todo y me dolió mucho la mano porque estaba ahí tratando de quitarla para poderla inflar los globos pero no pudimos así que nos vamos a mojar con la manguera verdad gael ok corre yo te mojo corre yo te mojo pero no vas a mojar el celular dale pues ya ay 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 ¡Ajá! Acá va. ¡Sigues tú! ¡Sigues tú! ¡Una, dos, tres! ¿Te sientes rico? ¡Otra vez! ¡Corre, pues, por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Yo lo quiero! Quiero comprar una de esas resbaladillas para ponerla acá afuera. De esas que le pones jabón y todo y te resbalas. Creo que se va a divertir mucho. Antes de que se acabe el verano por completo. Ahorita que queda un poquito de calor. ¿Qué haces, Gael? ¿Qué es? ¡Ay, no, no! Ponte a lavar el carro. Ponte a lavar el carro. Así lo va a hacer. ¿No puedes? No, no importa, papi. ¿No? Luego te enseñamos cómo lavar el carro. ¿Me está mojando? Sí. ¡Telada! Hay una mariposa. Hay una mariposa. Yo voy a mojar el carro. ¿Mande? Sí. Yo voy a mojar el carro, ¿verdad? ¿Vas a qué? ¿Mojar el carro? No, ven para acá. Luego lo lavamos. Luego lo lavamos. ¿Cómo se divierten los niños con agua? En serio. Les puedes dar una manguera y yo sé que Gael puede durar horas aquí afuera. Y así era yo también, me acuerdo. Mi infancia, mi niñez. ¿Cómo la disfruté? ¿Qué? Ventura. ¿Puedes echarle más? Sí. Ahora siento... White. ¿Blanca? Sí, siento blanco. ¿Ya viste que el blanco y el negro se hizo gris? Sí. Y el azul y el blanco se hizo light blue. ¿Ya viste? Sí. Lo siento esta. ¿Café? Sí, sí, café. Y el blanco y el ice cream. El resultado final del primero y el segundo. Ya. Ya, mamí. Ok, vamos a cerrarlos. ¿Cuándo pongo esto? Ahorita lo voy a lavar. Sí. Ahí. Cierra los demás. La mañana vine a llevar a Churros a que la bañaran y le cortaran el cabello y miren cómo la dejaron. Hola, Churros. ¡Hey! Ya te ves como un perrito nuevo. ¿Verdad? Que se ve bonita. No sé, no sé, no sé un perrito nuevo. No, no es un perrito nuevo, pero se ve como una perrita nueva porque se ve muy bonita. ¿Verdad? Y si me quieres, me quieres quedar conmigo. Me quieres quedar contigo. So cute. Sí. Está muy cute. Sí. Muy cute con su corazón. Muy cute con su corazón. Sí. También es muy buena perrita. Sí. Hola, Janice. Hola, Janice. Mira, me bañaron. Me cortaron el cabello. Churros. Me picamos todo. Ay, sí. Y este ninja te va a comer la pizza. Cuidado. Hola, churros. Hola, churros. Hola, 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 hola. No, no quiere. Tiene hambre. Y es comidita, ¿verdad? ¿Esto es lo que dice de escena? Euros. Este es el que le cae todo. Es hot in this house. Es just me. Mejor. Quiero ver a Gael. Está todo rojo. Seguisiste. Shreddy. 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 Estudos también ya comió. She looks different on... Yeah. That spot on the back, like, the white spot, as you know. On her back. Mm-hmm, she's like a lion. Yeah. She's dangerous. What do you need? Salt. Really? I don't know. I think the feta cheese is already salty enough. That's why. Even if I beat him, he said that he won. Really? Yeah. He's like, you understand the concept of a race. If I get to the finish line before you, I win. And here is Gael, all red. It's hot, huh? Because he ran outside. That's why he did everything today. He ran with water, painted, ran... No, no. What are you doing? He was putting it on his face. Oh! You want to put it on your face? Mm-hmm. Okay. Oh, it's hot. He threw water in the face. It's a lot of heat. Mm-hmm. Come, Gael. You're blowing this. Blow on that. Blow it. Wow! It's cold, right? Blow. Blow. It's hot and the supply comes out as if it's air-conditioned. Feels good, huh? Feels good? Okay, everybody, provecho. 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 Precho. Precho. Coordinate your arms. Clap. Do it. Clap. 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 Two. Clap. One. Clap. Two. Clap. Clap. One. Clap. Two. Clap. One. Fast. That was too fast for me.